... ... Esta es la casa B10 en el centro de Stuttgart, en Alemania. Podría parecer un edificio normal de oficinas, pero se trata de una casa respetuosa con el medio ambiente en lo que se refiere a consumo y producción de energía. Los paneles solares que tienen el techo producen más electricidad de la que necesita el edificio. La casa B10 ha sido diseñada para producir el 200% de energía, un objetivo que los responsables del proyecto esperan alcanzar el próximo año. Para mí lo más importante de este proyecto es la interactividad y la inteligencia del software que utilizamos, no el hardware o los materiales de construcción. Como digo, lo más importante es que esta casa piensa por nosotros y nos ayuda a distribuir la energía. Este edificio produce un excedente de energía que podría alimentar un coche eléctrico, calentar un museo cercano y, ¿por qué no?, inyectar electricidad en la red pública. Algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que el consumo inteligente de energía será en el futuro uno de los ejes principales del sector de la construcción. El sector de la construcción es responsable de más del 30% de la demanda global de energía y produce también el 20% de los gases de efecto invernadero. Tenemos que estar seguros de que este sector avanza en la buena dirección si realmente queremos reducir el consumo de energía y frenar el calentamiento global. El diseño de la Casa B10 se basa en el concepto de los tres ceros según los responsables del proyecto. Cero energía, cero emisiones y cero desechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!